Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, hoy vengo con un nuevo video de que tan poderoso es Ejeles Jack, espero os guste y comencemos. Muchos saben su historia de este gran personaje, pero para quienes no lo sepan Ejeles Jack era un muchacho que vendía periódicos solo que cuando la segunda guerra mundial vino, él se apuntó al ejército y ahí conoció a un gran amigo que moriría tras un ataque enemigo provocado por un gas que también le afectó a Jack en sus ojos que tuvieron que quitárselos, después de ese terrible accidente le devolvieron a su casa donde la desgracia no para de venirle ya que su hermano murió y poco después su madre. Al quedarse solo Jack decide quitarse la vida con una pistola, la cual se apuntó en la boca, suicidándose pero luego volvería a la vida, levantándose y vagando sin rumbo alimentándose de los riñones de otras personas. Entre sus habilidades tenemos sus dotes de soldado ya que mínimamente le han debido de enseñar a combatir cuerpo a cuerpo, superando a humanos o asesinos en una lucha física ya que, como sea listo para la guerra le tuvieron que dar instrucción en peleas y también en manejo de armas como pistolas y exagerando también de escopetas o fusiles. También que como perdió el sentido de la vista sus otros sentidos han debido de hacerse más poderosas no yendo más y olfateando el doble que cualquier persona, convirtiéndole en un asechador, podríamos decir que es el mejor acosador y perseguidor por tales sentidos, pero no el mejor de todos aunque están en los más grandes. Su estilo al matar no está definido, pero las personas que les han robado los órganos no han notado ningún sentimiento de dolor, con eso vemos que este tiene un método de incapacitación hacia su víctima, una técnica misteriosa pero igualmente no se sabe cómo lo hace, en fin, podemos decir que sus víctimas no se dan cuenta de su presencia y a la hora del ataque, su ataque sería de un solo golpe o más pero la víctima no sobreviría a ellos pero principalmente Jack no ataca si no acecha. Su arma principal es un misturi, un arma muy cortante capaz de atravesar la piel de una persona, esta es fácil de ocultar y una muy peligrosa en las manos correctas y como vemos ahí él es Jack es eterno, o más o menos, él no puede morir por vejes y creo que aunque le matas él volverá ya que no se puede matar a lo que ya está muerto, ya que él antes se suicidó así que lógicamente no puede morir, más o menos o eso creo, pero bueno parece ser que Jack es una alma en pena que se reconcilia con la devoración de riñones de humanos. Es sin duda alguien que es de temer, este puede ser comparado con creypastas como Slenderman o Lauguin Jack, también con slasers como Jason Bores, pero sin duda el rival icono sería Michael Myers, en mi opinión sería la batalla más justa entre slasers y creypastas. Aquí acaba el vídeo, ya sé mis vídeos son muy cortos, pero como recién empiezo en esto del locuendo no se me ocurre que decir, podéis recomendarme hacer algún vídeo, mi contenido es variado ya que no me concentro solo en un tema, como hacen muchos loquenderos hacia que subiré como quien dice lo que me da la gana, un saludo a nadie ya que nadie pide saludos. Adiós.